En los últimos días hay un carrito ahí que anda pasando por Nuevo León donde está una foto de usted con el secretario de Gobernación recorriendo. Entonces tengo una duda ahí si esto corresponde a qué, si saben quién está pagando para que esa foto ande recorriendo. Hay un camioncito en algunas calles de Nuevo León y de otros estados del norte, si tiene alguna información sobre esto. No tengo información, no. No sé. ¿Tampoco el secretario de Gobernación? Lo que he dejado de manifiesto y voy a seguir repitiendo, es que ya no hay tapados. Ya no debe de haber tapado. Esa es una práctica antidemocrática de la época del dedazo. Ya, entender que de acuerdo a la Constitución, todos los mexicanos tenemos derecho a votar y a ser votados. Todos. Y nada de que el que se mueve no sale en la foto. Claro, ya como lo dije hace unos días, si hay alguien que tiene un trabajo en el gobierno, trabaja sus 16 horas y las 8 que le quedan, de esas 8 pueden utilizar 3 para pegar el diente y 5 para descansar también. Pero no se puede que si tienen un cargo, apenas si 8 horas en la oficina y 16 para pelar el diente, no. No. Si es así, pues podrían tener hasta 24 horas para pelar el diente, pero ya no ser servidores públicos. Es que fue curioso el carrito. Sí, pero miren, Adán es de primera, de primera mi paisano, extraordinario, secretario de Gobernación, me ayuda mucho. Claudia, trabajadora, inteligente, honesta. Marcelo Bratz, me está representando en la cumbre. Tatiana Cloutier, hija de uno de los políticos opositores más importantes de este país en la historia. Y de los otros partidos. ¿También me presidenciales a Tatiana? Sí, y de otros partidos. Me preguntaban que si el que está de gobernador en Yucatán, Vila. Dije sí, cómo no. Me preguntan, ustedes seguramente me quieren preguntar por Alejandro. Ah, también. Que no haya tapados, todos tienen esa posibilidad de participar. Claudio X González, si se dedican a hacer campaña y todavía tienen una responsabilidad, la gente los va a castigar.